Me gustan nueve venones pa' ganar esta pelea Aunque la cosa es fácil vamos a pasar la prueba Mi gallón sabe cantar en su tierra y en la jena La raza está de este lado y no vamos a fallarle Es bravo este mexicano nunca ha sabido rajarse El 14 de septiembre ha de ser inolvidable No se me pongan nerviosos, tengan confianza en el güero A él no le tiemblan las piernas, él sale a rifarse el cuero Sin miedo a alguien te escuché que esto ya se puso bueno La veiga será testigo que ha nacido un nuevo rey El grande es el mexicano y su palabra es la ley Brindemos por la victoria y que viva el nuevo rey ¡Ya le va mi compa Chepo! ¿Qué te pasa Floyd Mayweather? No te miro tan seguro, tú siempre has gritado fuerte Y ahora te has quedado mudo Será porque este canelo vino a matarte el orgullo Acueste no tengan miedo, su dinero está seguro En los puños del canelo pueden confiar su futuro Cuando suene la campana van a ver que pega duro Yo ya arreglé la maleta, voy a Las Vegas Nevada A la pelea de este anelo, a rifarme mi fierrada Por si en qué destorno hay diario, sean testigos de estas años Oye, se quedó aquí, seamos testigos de estas años